Una mujer volcó su automóvil en la avenida Montessori, resultó con lesiones leves, quien recibió la atención de los paramédicos. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes Silvia, muy buenas tardes a nuestro estimado auditorio. Como lo menciona Silvia, pues sí, ocurrió este percance automovilístico sobre el boulevard Montessori, ahí a la altura de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo. De acuerdo a vecinos del sector, de acuerdo a testigos ahí de la escena, la conductora identificada como Diana estaba pasando por una curva ahí sobre esta arteria en el sector oriente de la ciudad. Al pasar por la curva perdió el control, supuestamente, al estar esquivando a otro automóvil. Luego de que perdió el control, el automóvil dio varias volperetas y, pues bueno, terminó prácticamente en la propiedad, en un terreno ahí en parte del patio de una vivienda aledaña al sitio. El carro dio varias vueltas y, pues, terminó atravesando, terminó destruyendo una barda de bloc. Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien registraba varias lesiones, se quejaba que se ha ido de dolor y, pues, ella fue transferida a un hospital de la localidad. Y, pues, bueno, el auto prácticamente quedó como pérdida total. Gracias, Aníbal, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.